Mientras tanto comenzamos en Argentina, en donde hay preocupación por el fenómeno negacionista de la extrema derecha, la cual cuestiona la verdad sobre la violación de los derechos humanos durante la última dictadura, esto al tiempo que reivindica al régimen militar y echa sobre las víctimas de la represión la culpa de la violencia ejercida por el Estado, esto durante el periodo de 1976 a 1983. Una de las personas que ha agitado esta tendencia negacionista y suscitado el rechazo de parte de la población argentina es Victoria Villarruel, la compañera de la fórmula presidencial del ultraderechista Javier Milley. Para la política ciertas víctimas de la dictadura se justificaban porque algunos de ellos habían sido militantes del grupo subversivo Montoneros. A continuación vamos a escuchar lo que piensa uno de los hijos de las víctimas de la dictadura sobre estas opiniones de Victoria Villarruel. Queremos llamar a los votantes Javier Milley a que sepan quién es la candidata vicepresidenta Victoria Villarruel, una candidata que no solamente es hija de un genocida que estuvo en el operativo de independencia, su tío también genocida en el centro clandestino del Vesubio, sino que además ella defiende a los que violaron mujeres en los centros clandestinos, a los que robaron bebés y no podemos tener a 40 años democracia una vicepresidenta que no defienda los valores de la democracia. Y sobre esta tendencia a negar los crímenes de la dictadura militar argentina y echar parte de la culpa de la represión a las víctimas, el presidente Alberto Fernández se pronunció para rechazar esta operación a gran escala de negacionismo histórico. No es un tiempo fácil, vuelvo a repetirlos, pero los tiempos difíciles se hablan diciendo la verdad, se hablan hablando con la verdad, no negando. No somos negacionistas ni de la situación económica, no somos negacionistas del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria, no somos negacionistas, negacionistas son otros, los que hablan de libertad. Bien, en Victoria Villarroel, la compañera de fórmula de Javier Milei, aquí vemos en pantalla, no solo echa piedra sobre la verdad histórica de la última dictadura, sino que también se echó encima de Estela Carlotto, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Mayo, a quien tachó, así lo dijo, de personaje siniestro. Escuchemos. Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. Y ante estas acusaciones, Estela Carlotto no se quedó callada. La activista por los derechos humanos dijo que Villarroel no es un ser humano, sino una bestia, así lo dijo literalmente, al tiempo que advirtió que la política da señales peligrosas de lo que sería un eventual gobierno de Javier Milei. Sobre esta advertencia vamos a escuchar qué dijo Estela Carlotto a la radio argentina. Estaba enojada con esta persona. Entonces, un enojo de justicia, un enojo de que lo que ha dicho o lo que ha hecho o lo que piensa hacer, no se lo tenemos que permitir. Ya está dando señales de que si vienen ellos, esto de ahora es nada.